Muy buenas tardes, soy Margarita Sánchez Romero, profesora del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada y miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la misma universidad. Lo primero que quiero hacer es disculparme por no poder estar esta tarde con vosotras, lo lamento muchísimo, cuestiones profesionales ineludibles de última hora me han impedido que pueda compartir estos dos días con vosotras, cosa que me apetecía mucho. Quiero agradecer especialmente a Merri, a María Pesina y a todo el equipo, al equipo de la Organización del Congreso, al equipo de la Organización de Estado Iberoamericano, con Yadir al frente, lo comprensivas que han sido con mi situación en estos últimos días y espero que por lo menos podamos debatir, incluso después a través de redes sociales o a través del correo electrónico, que por supuesto podéis escribirme cuando queráis y podamos hablar y podamos discutir de este asunto, de estas cuestiones que os voy a contar esta tarde, que os voy a intentar contar esta tarde. He titulado la conferencia Las mujeres y la ciencia, la construcción de los discursos históricos, porque la vinculación con las mujeres a la ciencia, o la no vinculación, mejor dicho, de las mujeres a la ciencia, tiene una larga trayectoria que tiene un pozo histórico, es decir, que cuando hemos construido los discursos históricos, bien sea utilizando la arqueología como disciplina científica o la historia como disciplina científica, lo que hemos hecho normalmente ha sido desvincular a las mujeres precisamente de la ciencia y veremos cómo eso influye hasta nuestros días, cómo eso, cómo esa consideración hacia las mujeres y hacia la tecnología llega hasta nuestros días y hace que todavía quedemos lastradas por esa idea. Bien, antes de empezar, y si quiero, ya que estamos en un contexto más tecnológico, más científico, en lo que se refiere a las ciencias experimentales, si quisiera hacer un alegato o una cuestión o hacer una reflexión que supongo que muchas de las personas que estáis hoy aquí compartís conmigo y es el valor que tienen las humanidades. Por eso mismo, por lo que he estado comentando al principio, porque elaboramos discursos históricos, elaboramos relatos de quiénes somos, de cómo somos, de por qué hemos llegado hasta aquí, y esos discursos en gran parte en los últimos años se han dejado detrás a las mujeres. No han hablado de las mujeres, no hay mujeres protagonistas en los libros de texto, no hay mujeres protagonistas en los libros de divulgación, estamos fuera de lo que es el discurso histórico. Y tenemos la obligación de generar nuevas narrativas, tenemos la obligación de incluir a las mujeres y a aquellos grupos que no han sido incluidos, como digo, en esos discursos, tenemos la obligación de incluirlas para hacer una historia más cercana a lo que sucedió. No, el pasado es inabarcable, el pasado no es la historia, el pasado es lo que pasó y la historia es lo que contamos, y en esa elección de personajes, en esa elección de eventos, en esa elección de hechos, en la mayoría de las ocasiones no hemos dejado fuera a las mujeres. Y por tanto, tenemos la responsabilidad de construir discursos nuevos. Y eso es lo que hace la arqueología feminista, esto es lo que hace la arqueología que hacemos una serie de profesionales, tanto del mundo de la investigación científica, como también del mundo del patrimonio, de museos, de instituciones culturales, que estamos intentando que precisamente las mujeres entren a formar parte en esos discursos. La pregunta sería por qué es necesaria esta arqueología, por qué es necesaria que hagamos una arqueología desde una perspectiva feminista. Primero, como hemos dicho, porque las mujeres, en su mayor parte, han quedado excluidas de los discursos históricos, las mujeres no aparecen en esos discursos históricos, pero es que cuando aparecen, aparecen de manera muy estereotipada, es decir, aparecen encajadas en modelos que no siempre son reales, modelos, estereotipos, sabemos para qué se construyen los estereotipos, son modelos que circulan a lo largo y ancho del mundo, dando una serie de pautas sobre cómo deben ser las mujeres, o cuál es el papel reservado a las mujeres. Eso se hace porque vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad androcéntrica, hemos construido una historia androcéntrica, hemos construido una ciencia androcéntrica, en la que las relaciones de poder son desiguales, las relaciones de género son relaciones de poder, y las relaciones de género son desiguales porque las relaciones de poder entre mujeres y hombres, en la actualidad y a lo largo de la mayor parte de la historia, han sido desiguales. Para eso, para seguir sosteniendo, es decir, para que nos hayamos creído como sociedad que este es el mejor de los sistemas de gobierno posible, que este es el mejor de los sistemas de organización posible, para eso se han generado una serie de estrategias que incluyen precisamente esos discursos históricos. Unos discursos históricos que pasan por la cancelación de las mujeres, es decir, por la no visibilidad de las mujeres, porque las mujeres no vean a otras mujeres a las que seguir, no tengan otros modelos de mujeres para seguir, sino que sus discursos, sus modelos, sus referentes, sean referentes masculinos, que los modelos de éxito, o de lo que denominamos éxito en nuestra sociedad, sean siempre modelos masculinos. Por tanto, se cancela esa historia, se cancela esa genealogía de las mujeres, y por otra parte, como he dicho, se generan estereotipos, además desde el principio. La arqueología ha ayudado a sustentar estos discursos desiguales, ha ayudado a sustentar esas desigualdades entre mujeres y hombres, y lo ha hecho desde comienzos de, precisamente, de la arqueología como disciplina científica. La arqueología surge en la segunda mitad del siglo XIX, como disciplina científica, como práctica, como práctica ya las sociedades griegas iban excavando y buscando los antecedentes en todas las ciudades de Asia Menor, por ejemplo, que iban conquistando. Por lo tanto, la práctica de la arqueología es una práctica milenaria, pero no así la disciplina científica, como que surge en un momento determinado, como digo, a partir del siglo XIX, junto a otras muchas disciplinas científicas que en ese momento están surgiendo, la zoología, la botánica, la geología, ciencia a la que la arqueología, en ese afán de ser objetiva, como si la ciencia cualquiera pudiera ser objetiva, en ese recorrido quiere parecerse, precisamente, la arqueología a esa disciplina científica. Y la arqueología, hemos de decir, que es una ciencia eurocentrista, es decir, surge en Europa y, como saben perfectamente, ha intentado exportar esos modelos de ciencia, esos modelos de periodización, esos modelos de cultura, ha intentado exportarlos a todas las partes del mundo. Solamente en los últimos años estamos empezando a considerar otros periodos históricos en otros lugares del mundo con desarrollos históricos distintos. Pero es una ciencia muy eurocéntrica, pero es que además es androcéntrica, ¿por qué? Porque, en principio, quienes realizan esa disciplina, quienes hacen esa disciplina, son los hombres de las élites intelectuales y económicas europeas. La arqueología, como digo, surge en un contexto económico, social, político, ideológico, que va a marcar, de manera muy evidente, el desarrollo de los discursos, y que va a marcar, de manera muy evidente, qué es lo que, por qué vamos a tener interés en la historia. Hay muchos condicionantes, pero yo les voy a poner solamente dos ejemplos de por qué la arqueología, a la hora de hacer los discursos, elige, precisamente, esos dos. En primer lugar, es el final de la época de la industrialización, de la revolución industrial. La revolución industrial en Europa cambió el mundo. Cambió el mundo porque cambió las formas de producción, cambió las formas de trabajo, movió población del campo a las ciudades, reordenó la arquitectura y el urbanismo de las ciudades para acoger a esa gente, cambió el mundo. Y lo hizo a través de una serie de producciones que tienen que ver con la metalurgia, con la siderurgia, con el carbón, con todos esos elementos. De manera que esos hombres intelectuales, esos hombres de las élites económicas, se preguntan, se van a buscar al pasado, qué es lo que ha movido el mundo. Si el mundo, en el XIX, lo mueven determinadas industrias, entienden que el mundo, en cualquier época, ha sido movido por ese tipo de industrias, por ese tipo de grandes infraestructuras, por ese tipo de objetos materiales, por ese tipo de producciones que dan lugar a esos cambios sociales. En el caso de la arqueología, en el caso de la prehistoria, está claro que lo que se elige precisamente es todo el tema de la metalurgia, la producción primero de cobre, la producción de bronce, la producción de hierro, con esos elementos que ocupan un lugar principal en los museos. Nosotros podemos entrar a un museo y rápidamente reconocer hachas, cuchillos, puntas de flecha, lanzas, son elementos que además son muy fácilmente reconocibles, que no necesitan una explicación aparte, y que por tanto son muy asumibles por parte de la gente, y son muy fáciles de utilizar como recurso patrimonial. Pero es lo que hacen, ponen estas producciones, estas industrias en el frente de la explicación histórica, como motor del cambio social en las comunidades del pasado. La segunda cuestión que está sucediendo es que las mujeres están pidiendo el voto. Las sufragistas en el 19, la segunda mitad de la 19, son especialmente intensas a la hora de pedir el voto para ellas. No hacen no solo porque, evidentemente, quieren votar, sino porque también quieren ser votadas, es decir, ellas necesitan, quieren estar en los lugares en los que se deciden, se toma el poder, se ejerce el poder, quieren ser agentes en sus sociedades. Y eso implica, como digo, tener acceso al voto. En esa Europa del 19, evidentemente la mayor parte de la ciudadanía, tanto hombres como mujeres, pero la mayor parte de la ciudadanía no está de acuerdo con esa idea de que las mujeres voten. Y se articulan discursos en los que se vuelve precisamente al pasado para sustentar la idea de que las mujeres no deberían votar. Y se recurre a, por ejemplo, a los griegos. Saben perfectamente que, por ejemplo, Pachofen, en el 19, escribe sus libros sobre el matriarcado y sobre la necesidad de un patriarcado y el origen del matriarcado, y recurre a Herodoto y al mito de la Amazona. Nosotros, hoy en día, nosotros hoy tenemos consideración de la Amazona como mujeres que son valientes, que son guerreras, que son luchadoras, pero cuando el mito se genera en el mundo griego, no se hace con esa intención. Ellos describen a la Amazona como mujeres salvajes, que viven en las estepas del centro de Europa, que se cortan el pecho para poder disparar, que mantienen relaciones sexuales con cualquiera, que abandonan a los hijos en la esquina, frente a la civilizada comunidad griega, del Mediterráneo, en el mejor de los sitios posibles para vivir, con esas formas de gobierno tan inteligentes, y con esas formas de gobierno tan civilizadas, lo oponen a los lugares en los que las mujeres mandan. Y eso hace inmediatamente que se genere el discurso de fijaros lo que pasa en aquellas zonas en las que las mujeres mandan. No debería ser así, las mujeres no deberían tener el poder. Se recurre a la antigüedad en esos discursos y se recurre a la antigüedad también en las cuestiones relacionadas con esa generación de estereotipos. Ese tipo de grabado, como vemos, es un mínimo análisis iconográfico, no hace falta meternos en muchas profundidades, nos enseña precisamente cómo se generan esas cuestiones. Vemos al señor de pie, erguido, mirando al horizonte, él va a verlo venir todo, toda la información que reciba, él está mirando al horizonte, todo lo que venga va a recibirlo él, toda la información la va a recibir él, en contraposición a la mujer, que como ven está con la cabeza agachada, mirando única y exclusivamente a su crianza, en un reflejo de la maternidad que se empieza a generar en este momento y que es una maternidad que no es real, porque esta maternidad es esencial, es natural, es biológica casi, frente a la maternidad real, que es una maternidad que requiere trabajo, que requiere esfuerzo, que requiere tecnología, que requiere innovación, que requiere conocimiento, que requiere experiencia, pero ese tipo de maternidad, la maternidad real, no la vemos reflejada en este tipo de grabado, en este tipo de imágenes, en este tipo de reproducciones, ni en las que se van a generar y que veremos a continuación. Por tanto, la arqueología en ese momento se preocupa por poner al frente de la explicación histórica determinados trabajos, determinadas producciones que están vinculadas al universo masculino, aunque mi análisis un poquito profundo nos demuestran que no es así, pero en el imaginario de la gente esas producciones, la industrialítica, la producción metalúrgica, están vinculadas al universo masculino y se encarga de situar a las mujeres en determinados lugares que no tienen tampoco que ver con la realidad, pero que generan estereotipos en los que las mujeres se ven obligadas a elegir qué clase de mujer tienes que ser. Y esto, como digo, se sigue reproduciendo a lo largo de la historia. El cuerpo de las mujeres. Hemos visto que es una cuestión importante. El cuerpo de las mujeres es fundamental para generar y para mantener esos estereotipos. ¿Por qué? Miren, esta es la primera figurilla que aparece procedente de la prehistoria europea. En 1864, el marqués de Vibré, Pol Urol, que es un señor que tiene en su dominio, en su territorio, el yacimiento arqueológico de Lorellivás, pues en 1864 se descubre esta figurilla, esta figurilla femenina, que como ven es prácticamente una adolescente, y es la figura que aparece, como digo, es la primera figura, la primera representación humana que aparece en la prehistoria. Claro, cuando aparece algo por primera vez, hay que nombrarle, hay que darle nombre, para que cobre significado. Y se ponen a pensar qué figura del pasado, de mujer, qué cuerpo de mujer desnudo aparece en el pasado. Y piensan en la Venus de Praxíteles, una señora que en ese momento la llaman la Venus púdica de Praxíteles, porque como ven, pues está tapando sus partes íntimas, y bueno, pues la llaman la Venus púdica. Y dicen, bueno, pues si esta señora que está tapándose en la Venus púdica, ¿cómo llamamos a nuestra adolescente? Pues la llaman la Venus impúdica de Lorellivás. Esto es importante porque a partir de ese momento cualquier figura femenina que aparece en la prehistoria europea se llama Venus. Con unas connotaciones ideológicas y con unas connotaciones de significado que no son reales, porque se remontan a esa Venus de Praxíteles que tiene un significado determinado. Es decir, la Venus de Praxíteles representa ideológicamente un cuerpo femenino que tiene un significado determinado. Pero los restos de cientos de figuras femeninas que aparecen en la prehistoria no tienen nada que ver con la Venus de Praxíteles. Y sin embargo, a todas, a cualquier figura femenina que aparece en la prehistoria europea se la llama Venus connotando precisamente ese significado. Nos olvidamos de que hay adolescentes, hay mujeres embarazadas, hay mujeres que no están embarazadas, hay mujeres mayores, mujeres que sus cuerpos denotan que son de avanzada edad, hay retratos, hay mujeres adornadas, hay mujeres que no lo están. Pero a todas se las denomina de la misma manera, dándole el mismo significado y por tanto entendiendo que esa es la única explicación posible para cualquier representación femenina en la prehistoria. Esto ha tenido repercusiones también. Aquí tienen la famosa Venus de Villendorf que esto hace un año, un poco más de un año, Facebook censuró por pornográfica, la escultura paleolítica de la Venus de Villendorf. El Museo de Historia Natural de Viena, que es donde está esta escultura, lanzó un comunicado hacia Facebook y dijo, por favor, en las decenas de años que la Venus está expuesta en nuestro museo, nadie se ha quejado de que estuviera desnuda. Por tanto, rogamos que no nos la censuren en Facebook cuando aparezca, porque evidentemente, como ella misma dice, soy arte antiguo y no por no. Pero para que veamos cómo cualquier cuerpo femenino desnudo se ve como algo pecaminoso, algo peligroso y que se sitúa en ese ámbito de significado. Seguimos, porque esto ha sucedido en más ocasiones. Esta es la denominada Venus de Hohlefels, es un yacimiento alemán, un yacimiento paleolítico de hace unos 35.000 años y es evidente que esta figura está representada claramente, los senos están claramente representados y la vulva está claramente representada y evidentemente, en unas sociedades en las que su vida depende de la reproducción, del éxito, de la reproducción de plantas, de animales y de personas, es obvio que tienen que tener recursos que tienen que ver con eso, con el culto, con las creencias que tienen que ver precisamente con la reproducción. Pero, el significado que se le da por parte de los excavadores en una revista como Nature, que es el máximo de la ciencia en el mundo, ellos dicen la nueva Venus es casi pornográfica teniendo en cuenta los valores estéticos y morales de la actualidad. Entiendo que los valores estéticos y morales de la actualidad no deberían ser utilizados para darle significado a una figura de hace 35.000 años y que desde luego estoy segura de que no tiene nada que ver con la pornografía. Bien, como digo, se generan estereotipos y vamos a ver cuáles son esos dos modelos que van a perdurar a lo largo, pues prácticamente hasta nuestros días. Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta poner siempre porque creo que es muy significativo. En 1912-1914 el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales decide hacer una exposición en esa idea de los museos como lugares en los que se cuenta a la gente el estado de la cuestión, el estado de la investigación, que esa es su idea de cuestión pedagógica. Como digo, el Real Instituto de Belga de Ciencias Naturales decide hacer una exposición sobre lo que se sabe hasta ese momento sobre evolución humana y la manera más fácil de hacerlo es a través de representaciones de figuraciones de esculturas y le encarga a Luis Mascré, un escultor, le encarga que haga una serie de esculturas que representen esos distintos estadios de evolución humana y lo hace asesorado, porque quieren que sea muy científico, por Aimé Routot. Ellos configuran 15 esculturas. De las 15 esculturas 13 son hombres y solo dos son mujeres. Las dos que son mujeres son las que tienen aquí. Por un lado, esta neandertala con una cría que, volvemos a esa idea de maternidad que he mencionado antes, una cría, una señora que está defendiendo a la cría, es un animal, esa vuelta a la naturaleza de la maternidad, ese esencialismo vinculado a la maternidad, esa idea de que es algo innato a las mujeres, que las mujeres, como hemos visto a lo largo de la historia, solo se definen como mujeres si son madres. Entonces, esa maternidad, esa idea del instinto maternal que es una creación del XIX, que no existe antes, y que, como digo, es una cuestión que tiene que ver con esa naturalización de la maternidad. Aquí, vuelve a no haber tecnología, a no haber conocimiento, a no haber sabiduría, a no haber nada que tenga que ver, a no haber experiencia, nada que tenga que ver con la maternidad que sabemos que es real. Por otro lado, lo que hacen es que ponen en tres dimensiones la conocida como Venus de los Sel. La Venus de los Sel es un grabado, un alto grabado, que es una Venus con un cuerno, que ha tenido un cuerno que tiene una serie de marcas, ha tenido varias interpretaciones, y ellos lo que hacen es que le dan tres dimensiones. Si buscan la Venus de los Sel no tiene nada que ver con esta imagen, porque además a esta señora le dan un carácter negroide que queda fenomenal en la idea del exotismo que está a principios del siglo XX muy de moda, y entonces, la hacen todavía más exótica, más relacionada con el objeto sexual, porque además es una mujer que se está exhibiendo. De manera que en esas dos esculturas de mujeres las sitúan en dos elementos muy distintos, en dos ámbitos muy distintos, el de la maternidad, el de la sexualidad, no dejan, es todo natural, no dejan ningún ámbito a otras cuestiones. Las otras trece figuras, las trece figuras masculinas, están los hombres, hay hombres de muchas edades, hay ancianos, hay adolescentes, hay hombres adultos, los hombres están cazando, están pescando, están tallando, están haciendo Venus paleolítica, están pintando, los hombres están vinculados a la tecnología y a aquello que hace avanzar a las sociedades, los hombres vinculados a la tecnología, las mujeres vinculadas únicamente a sus cuerpos, con esa idea que llevamos arrastrando prácticamente desde el mundo griego. Así que esta es la idea, esta es la idea del 19, de principios, finales del 19, principios del 20, pero es la idea que se sigue manteniendo, por ejemplo, en los años 60, en el que volvemos a ver esos dos modelos de mujer llevándonos a la prehistoria. Por un lado, la famosa Vilma Picapiedra, que se genera en un contexto muy especial, los Picapiedra se estrenan en 1960 y es la ficción de animación que más éxito ha tenido hasta la llegada de los Simpsons, es la que en más idiomas se ha traducido, en más países se ha proyectado, es un icono prácticamente. Si se fijan, Betty y Vilma, las protagonistas femeninas de los Picapiedra, son madres, son amas de casa, evidentemente ya no es la neandertala, a las mujeres de los años 60 ya no les puedes vender la neandertala salvaje, pero el modelo de madre sigue siendo este, una señora muy guapa, muy arreglada, muy estilosa, con un montón de aparatitos que le hacen todo el trabajo, de manera que ella prácticamente no tiene que hacer nada y eso sí, solo se dedica a su casa y a la crianza de su hijo. Surge además en el contexto después de la Segunda Guerra Mundial cuando recuerden la famosa imagen de Rossi la Fresadora, esa imagen de la señora con el pañuelo que representa a las mujeres que van a trabajar en la fábrica durante la Segunda Guerra Mundial mientras los hombres están en el frente. Esa imagen de las mujeres en la fábrica fue muy potenciada por el gobierno estadounidense, pero es igualmente potenciada el reverso cuando los hombres vuelven a sus puestos de trabajo y se realizan un montón de campañas en las que las mujeres tienen que volver a sus casas, los hombres son los proveedores y los pica piedras forman parte de ese imaginario en el que las mujeres están mejor en su casa, eso sí, son monísimas, están arregladísimas, tienen tarjeta de crédito, todo el trabajo se lo hacen como digo los dinosaurios pero como vemos siguen siendo madres, siguen siendo amas de casa. Por otro lado tenemos a Raquel Welch en Hace un Millón de Años que si se fijan tiene prácticamente la misma postura que hemos visto antes en esa reproducción en tres dimensiones de la Menus de los Shell. Es otra mujer que se expone como podrán entender las mujeres en la prehistoria no eran como esta señora estaba aquí pero es igual es el otro modelo el otro modelo a seguir dentro de esa construcción de lo que es la identidad femenina de lo que son las mujeres o lo que deben ser las mujeres. Bien, como he dicho se estereotipan ahora en los últimos años incluso esa estereotipación esa situación de las mujeres en uno o en otro no es tan visual pero sí que la podemos ver en muchas ocasiones en los textos escritos o en las noticias de prensa. El texto escrito siempre es más sutil menos perceptible que la imagen y es cierto que quizás no siempre veamos este tipo de imágenes o no tanto tan frecuente como sucedía en momentos anteriores pero sí que lo seguimos viendo por ejemplo en noticias de prensa o en otros discursos escritos siempre. Bien, como hemos dicho estereotipan pero el otro ámbito es la invisibilización de las mujeres. Las mujeres son invisibilizadas en los discursos históricos cuando están donde no deberían estar y eso es importante que lo veamos también. Voy a poner dos ejemplos uno de España otro de Suecia para que vean cómo los discursos históricos han estado hasta antes de ayer prácticamente invisibilizando a las mujeres que no se encuentran en aquellos lugares donde deberían estar. Esta es una escultura del mundo íbero del siglo IV antes de nuestra era y es la dama de Baza y es una escultura que es una urna funeraria es decir en este contexto a través de ese agujerillo depositarían una caja con la ceniza del difunto o la difunta. En el mundo íbero es la edad del hierro lo que se conoce como edad del hierro en Europa en el mundo íbero la gente se crema o sea se pasa por una pira funeraria pero como no se alcanzan las temperaturas más altas todas las que se podría conseguir esos huesos no se terminan de quemar por tanto tenemos ceniza no es como la incineración actual quiero decir que en la incineración actual prácticamente todo es ceniza en el mundo íbero con la cremación no se no se generan se generan cenizas pero también hay huesos que pueden ser diagnósticos es decir que nos pueden dar el sexo y la edad de la persona enterrada esta urna funeraria que aparece en el cerro del santuario en la necrópolis del cerro del santuario que corresponde al poblado al opidum como se llaman los poblados íberos de Bastis de la actual Baza que es una población que está al norte de Granada pues como digo aparece a principios de los años 70 y aparece con una un enorme ajuar con cuatro panoplies guerreras es decir con hachas con escudos con lanzas con espadas con cuatro conjuntos de guerreros y además con una serie de cerámicas que están repintadas que son de épocas anteriores que las vuelven a utilizar es un absoluto ejemplo de ajuar funerario de enorme riqueza y de enorme representatividad cuando se ponen a analizar los huesos que hay en la urna desde el primer momento desde el primer momento el antropólogo que hace el estudio señala que él ve que esos huesos son de mujer claro la antropología física saben ustedes que no es muy difícil que te puedan dar el 100% hay siempre dudas y más en un contexto de cremación como este pero él señala insiste en que y además lo ha seguido insistiendo a lo largo de los años en que los huesos corresponden a una mujer pero claro en ese discurso histórico de los años 70 no se puede admitir por parte de los investigadores que eso que hay ahí enterrado con ese ajuar funerario sea una mujer y por tanto si hay la más mínima posibilidad de que sea un hombre lo que hacen es que hacen los discursos hablando del guerrero íbero que está enterrado dentro de la dama de Baza durante 40 años la mayoría de los discursos han hablado del guerrero han hablado del hombre que estaba enterrado dentro de la dama de Baza pero el Museo Arqueológico Nacional que es donde está esta imagen donde está esta figura en un momento determinado decide romper vamos a aclarar de verdad cuál es la idea quién está enterrado ahí y vuelve a analizar a mandar un análisis al laboratorio de antropología física de la Universidad Autónoma de Madrid con Beatriz Robledo y Gonzalo Trancho y analiza los huesos y dicen claramente que es una mujer de entre 24 y 30 años y que esa es la persona que está dentro y que si se han creído todo su análisis hasta ese momento entienden que deben creerse también este no pueden poner en duda justo este porque la metodología y los parámetros utilizados son los mismos de manera que lo que está enterrado dentro de la dama de Baza es una mujer una mujer con un rango relevante se ha caído en algunas ocasiones se ha caído en la idea de decir bueno es que sería la mujer de o la madre de o la hija de como si una mujer no pudiera tener poder por sí misma realmente lo que estamos viendo lo que están viendo las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Ibera en los últimos años es que no es que sean en este caso sí que hay una mujer que está que está está enterrada aquí y por tanto todos esos elementos de Juar lo que hacen es honrarla a ella porque además es la es la sepultura que ordena toda la necrópolis es la primera sepultura de la necrópolis es la que ordena toda la organización de toda la necrópolis pero que en otras ocasiones lo que nos estamos encontrando son parejas parejas de hombre y de mujer que son las que están iniciando esa genealogía las que están iniciando esa idea de jerarquización de formación de la aristocracia y que por tanto las mujeres están jugando un papel relevante pero a la dama de Baza a la persona a la mujer que está enterrada dentro de la dama de Baza le ha costado 40 años que la reconozcan como tal de manera que una invisibilización de las mujeres que están en los sitios en los que no deberían aparecer otro ejemplo interesante por no poner solo ejemplos en España es la de la guerrera de Virca en un barco vikingo en el que hay un enterramiento que se excavó a finales del XIX y como ven pues aquí sí que encontramos todos los huesos aquí no hay incineración hay inhumación y por tanto encontramos todos los huesos esta persona se enterró con arcos flechas puñales espadas escudos piezas de estrategia militar dos caballos con un caballo y una yegua y aquí sí que teníamos todos los huesos lo cual hubiera facilitado un análisis antropológico normal pero eran finales del XIX y todavía pues esos análisis antropológicos no estaban dentro de la rutina de la investigación arqueológica así que con ese ajuar inmediatamente se dijo que era un guerrero en 2007 una antropóloga sueca volvió a examinar esos huesos y dijo que tal y como lo entendía ese análisis el análisis del mentón y de otras piezas que son muy resolutivas a la hora de sexar entendieron que lo que había enterrado allí era una mujer y rápidamente toda la academia se le echó encima diciendo que estaba haciendo política con con la arqueología y que bueno pues que eso no podía ser una mujer lo que hizo ese grupo de investigación fue mandar a analizar los huesos con el ADN de los huesos para certificar si ese era un hombre o una mujer y efectivamente el análisis de ADN determinó que lo que había enterrado era una mujer una guerrera una guerrera que por otra parte las mujeres en todas las runas y en todo el mito escandinavo están muy presentes en la guerra pero que cuando se trata de identificarlas en la realidad no se ven no se quieren ver es decir cuando las mujeres son guerreras en el mito en la idea en el ritual en las creencias vale igual que las diosas son poderosas en el mundo griego pero cuando se trata de aterrizarlas a realidades patentes de poner los pies en la tierra ya no se la hace porque incluso con el ADN hubo gente dentro de la academia sueca que decía que se habían tenido que equivocar de huesos a la hora del análisis porque no se creían de ninguna de las maneras que eso fuera una mujer de manera que a las mujeres no se las ve ni con el ADN a las mujeres en determinados contextos no se las ve ni con el ADN bien ¿qué hacemos para combatir estos elementos? desde la arqueología feminista lo que tratamos es de transformar la disciplina de ver otras cosas en la disciplina de poner el acento en otras cuestiones hasta este momento y en siglo y medio de existencia de la arqueología como disciplina científica ha habido grandes paradigmas que han ido surcando el pasado estaba la arqueología tradicional la nueva arqueología la arqueología procesual el postprofesualismo ha habido muchas muchos grandes paradigmas que han mirado al pasado pero siempre han mirado los mismos temas desde perspectivas muy distintas que han generado información muy distinta y muy valiosa pero siempre se ha hecho desde la misma perspectiva desde mirando las mismas cuestiones cuestiones relacionadas con la jerarquización con el poder con determinadas industrias con determinados objetos poniéndolos en primer plano de la explicación histórica y no han mirado nada más ¿qué pretendemos nosotras? abrir el campo de explicación histórica abrir el campo a otras cuestiones por ejemplo las actividades de mantenimiento las actividades de mantenimiento son lo que hoy en la actualidad denominamos engloban a lo que hoy denominamos actividades domésticas con un fuerte sesgo peyorativo porque nosotros consideramos seguimos considerando que las actividades domésticas son actividades que no tienen valor que no tienen tecnología que no tienen sabiduría cuando realmente son las únicas actividades estructurales en cualquier sociedad es decir son las únicas actividades que son obligatorias si no se hacen esas actividades ninguna sociedad es capaz de sobrevivir hoy en día en el mundo hay sociedades que viven sin practicar la agricultura hay sociedades que no tienen metalurgia hay sociedades que no tienen cerámica no usan la cerámica y son sociedades perfectas completas y complejas son sociedades distintas a las nuestras pero no son peores que las nuestras y por tanto se puede vivir las sociedades pueden ser completas sin esa serie de actividades que hemos mencionado que son precisamente a las que se les da valor histórico pero no pueden sobrevivir si no hacen esto si no practican actividades de salud y cuidado del cuerpo si no se procuran del abastecimiento y el procesado de alimentos si no socializan y si no adecúan los espacios de vida como digo todas estas cuestiones que se denominan domésticas con una fuerte carga peyorativa ¿qué tenemos que hacer? tenemos que cambiar nuestro concepto de cotidianidad y tenemos que cambiar nuestro concepto de tecnología ¿por qué? porque tenemos que cambiar tenemos que dejar de hacer una historia en la que solo veamos los grandes hitos que solo veamos guerra, tratado, tratado guerra, etc. tenemos que ir a una sociedad en la que la cotidianidad el desarrollo diario cotidiano de las actividades sea un elemento significativo a la hora de explicar esas sociedades deben serlo porque lo son porque ninguna de estas actividades se ha hecho siempre igual ahí hay mucha innovación hay mucha tecnología hay mucho conocimiento que no hemos sido capaces de observar en las sociedades del pasado por tanto hay que cambiar el concepto de cotidianidad hay que introducir la cotidianidad en la explicación histórica y también hay que tenemos que cambiar el concepto de tecnología ¿por qué? pues porque la tecnología no es solo la gran infraestructura no es solo la gran producción sino que es cualquier elemento cualquier proceso técnico que nos lleve a que esté plagado de innovación y de conocimiento y que nos lleve a un resultado final por ejemplo yo lo pongo mucho de ejemplo no creo que haya más tecnología en fabricar una punta de flecha en bronce o en cobre o en hierro que en preparar un estofado ¿por qué? porque ambas utilizan materias primas que hay que ir a buscar fuera que hay que conocer qué materias primas se pueden utilizar qué temperaturas se deben alcanzar qué instrumentos qué estructuras qué hornos qué ollas qué elementos se pueden utilizar con qué lo pueden mezclar y con qué no y al final terminas con un producto acabado si yo les explico esto así ustedes no saben si estoy hablando de preparar un estofado o de hacer una punta de flecha el proceso técnico es muy similar el proceso técnico es muy similar y sin embargo la punta de flecha la hemos puesto en el primer plano de la explicación histórica y la alimentación ese preparado de alimentos a pesar de toda la tecnología el conocimiento la innovación y el cambio de recursos hemos pasado olímpicamente de explicar qué significan para esas sociedades por tanto nosotros lo que hacemos es utilizar el concepto de actividades de mantenimiento como categoría analítica de la explicación histórica porque hasta ahora no teníamos ningún concepto que explicara todas esas actividades que diera significación científica a todas esas actividades ¿por qué lo hacemos? primero porque entendemos que esas actividades como he dicho son estructurales hay que ponerlas en el primer plano de la explicación histórica porque nos dan muchísima información acerca de las sociedades acerca de cómo gestionan los recursos acerca de cómo innovan dentro de la cotidianidad y por tanto creemos que explican tanto como otros elementos que se han utilizado para explicar a las sociedades del pasado en segundo lugar porque evidentemente queremos eliminar el carácter esencialista que las vincula única y exclusivamente a las mujeres es decir sabemos que la división sexual del trabajo es un acuerdo una estructura una organización que se hace sobre el trabajo cada sociedad lo hace dependiendo del trabajo que tenga que hacer y por tanto entendemos que no hay nada esencial de hecho hay muchas sociedades que se reparten el trabajo de manera completamente diferente a como nosotros lo hacemos en la actualidad y eso lo ha demostrado la antropología en muchas ocasiones por tanto no están esencialmente vinculadas a las mujeres y eso es un punto que queremos remarcarlo bien pero en tercer lugar si entendemos que son las actividades estructurales en esas sociedades es decir que son las actividades fundamentales en esas sociedades y sabemos por lo que nos demuestra los estudios históricos arqueológicos incluso etnográficos en muchas ocasiones que la mayor parte de las sociedades en la mayor parte de la historia quienes han realizado esas actividades son las mujeres las mujeres deberían estar también en el primer plano de la explicación histórica el conocimiento la sabiduría la experiencia de las mujeres deberían estar en el primer plano de la explicación histórica también por tanto esos son los tres elementos que intentamos conseguir con esto voy a continuación a ponerles una serie de ejemplos de cómo podemos reconocer esas actividades porque en muchas ocasiones he dicho no, no, no es que no las podemos ver en el registro arqueológico son muy difíciles de ver no es verdad es que no las hemos mirado y les voy a poner ejemplos de alguna de estas por ejemplo de cuestiones relacionadas con el parto la alimentación y los cuidados de los individuos infantiles el parto es evidente que el parto es exitoso en la mayoría de las ocasiones de hecho lo demuestra que estemos nosotros aquí estamos vivos y por tanto bueno pues es una cuestión natural hasta cierto punto de las sociedades y que precisamente lo que ha hecho es naturalizarse aún más a lo largo de la historia no vemos partos como digo el parto exitoso no deja huella en el registro arqueológico pero sí que podemos detectarlo a través de partos que no han salido bien como digo en muchas ocasiones ni siquiera lo hemos visto lo estamos empezando a ver ahora cuando estamos poniendo el acento en buscarlo cuando estamos poniendo el acento en analizar este tipo de actividades aquí tienen un par de partos fallidos de la edad del bronce vamos a decir que es unos 2.500 años antes de nuestra era son del sur de la península ibérica conocida como cultura de largar como he dicho de la edad del bronce y vemos el del parto del cerro de las viñas que es un parto distóxico es decir la criatura sacó el brazo por el canal de parto pero evidentemente una vez que saca el niño el brazo es imposible con los conocimientos que hay en ese momento es imposible que se puedan que el parto pueda llegar a buen término porque bueno pues no hay conocimiento en la época no hay conocimientos médicos ni para por supuesto practicar una cesárea ni para saber darle la vuelta al niño por tanto pues la madre moriría desangrada y el hijo murió por paro cardíaco pero tenemos evidencia o tenemos evidencias como aquí en la almoloya también en Murcia de la misma época 2.500 aproximadamente antes de nuestra era en la que también vemos los restos de un feto a término que bueno o bien moriría justo antes de dar a luz la madre o bien durante el proceso del parto hay muchas colegas que hacen antropología física que en los últimos años están reivindicando la necesidad de repasar las bolsas de fauna de los yacimientos arqueológicos porque entienden que debe haber muchos individuos infantiles muchos fetos a término en esa disposición en esos huesos porque no han sido capaces de reconocerlos porque no lo hemos buscado por tanto hace falta una revisión metodológica de lo que estamos utilizando pero el parto existe está ahí y es visible desgraciadamente vemos los que no salen bien pero podemos reconocerlo otra cuestión que podemos también analizar el de la alimentación infantil porque las analíticas actuales nos permiten a través del análisis de isótopos de carbono y de nitrógeno reconstruir las dietas de las poblaciones del pasado pero además nos permiten reconocer los procesos de lactancia y de destete de esos individuos infantiles cuando un individuo infantil está tomando leche materna de forma exclusiva sus niveles de nitrógeno y de carbono perdón los sitúan en un nivel de supracarnívoro es decir están por encima de la línea de los omnívoros del resto de omnívoros que tienen una alimentación variada cuando ese niño o esa niña empieza a consumir alimentos de adultos empiezan a ser introducidos alimentos que no son la leche materna esa curva empieza a bajar hasta que se sitúa al mismo nivel que los adultos los estudios que se han hecho de las poblaciones de la prehistoria calculan que es muy probable que según los datos que tenemos a partir del año esos individuos infantiles esas criaturas empiecen a ingerir alimentos externos y que esa curva en muchas ocasiones puede llegar hasta los 5 o 6 años de edad de ese individuo infantil por tanto podemos conocer prácticas sociales porque hay sociedades en las que las niñas se destetan antes que los niños hay sociedades como un elemento de salud pública en la que criaturas que están enfermas por otras cuestiones porque tienen una enfermedad congénita o porque se han puesto enfermos en el transcurso de su vida son amamantados durante más tiempo para ver si son capaces de sobrevivir y todos esos datos los tenemos en el registro arqueológico pero además no solo vemos decisiones sociales y políticas a la hora de saber quién y cuándo se desteta en una sociedad sino que además podemos ver cuestiones tecnológicas porque ¿qué pasa cuando ese niño o esa niña deja de tomar la leche materna de forma exclusiva? que hay que introducir que hay que introducir nuevos alimentos esos nuevos alimentos que hay que introducir se hacen de varias maneras por ejemplo se generan biberones y hay un par de ejemplos que les quisiera poner este es un enterramiento infantil que es de una necrópolis en territorios chinos pero la población es caucásica también de la del bronce a unos 2.500 antes de nuestra era en el que una criatura no sabemos si niño o niña ya saben lo difícil que es sexar individuos infantiles está enterrado con dos elementos con solo dos elementos el primero es una ubre de vaca seca una ubre de vaca seca que tiene que ver precisamente con la alimentación con las nuevas alimentaciones el segundo es un cuerno de bóvido al que le han cortado la punta para ponerle una especie de tejido que sirva para ejercer como biberón por tanto ahí hay tecnología hay generación de nuevo instrumental para la alimentación infantil pero es que hay incluso colegas en el mundo estadounidense arqueólogas estadounidenses que señalan que probablemente una de las innovaciones tecnológicas en cerámicas más importantes en territorio estadounidense se produce precisamente por la alimentación infantil porque cuando esos individuos infantiles empiezan a comer productos externos digamos están sobre todo hechos con son gacha o purés hechos con con cereales con aguas con mezclados con leches de otros animales y cuando se mezclan hay dos cuestiones primero el cereal puede ser bastante difícil de digerir para esos estómagos y segundo las aguas en muchas ocasiones no tienen las mínimas condiciones de salubridad por tanto es necesario cocinar durante mucho tiempo y a temperaturas muy elevadas esos alimentos para que sean digeribles y sanos para esas criaturas por tanto la innovación cerámica de lograr esa esa ebullición la consideran estas colegas americanas no estadounidenses la consideran como innovación debido a la alimentación infantil por otro lado el tema de los cuidados y el tema de los cuidados en lo que se refiere al mundo funerario también de la del bronce en este caso siempre les voy a traer ejemplos para que lo vean en la misma secuencia histórica 2500 antes de nuestra era un individuo infantil enterrado en una urna realmente mal hecha en este momento en el mundo argárico en el mundo de la del bronce en el sur de la península ibérica se entierran todos esos individuos en urnas perfectamente normalizadas perfectamente acabadas hay un nivel tecnológico y tipológico muy elevado y estos dos niños enterrados en la necrópolis del yacimiento de gata que son además criaturas menores de 18 meses rompen con esa dinámica de perfección en la urna hay otros individuos infantiles en otros yacimientos arqueológicos de la misma cultura que se entierran en urnas perfectamente normalizadas sin embargo estos dos niños por alguna razón que no vamos a saber nunca no tienen acceso a esas urnas bien acabadas pero alguien en su familia su madre su padre algún familiar cercano decide e intenta seguir la norma cultural y por tanto como ha visto cómo se hace en la urna fabrican una urna la ponen a cocer probablemente en el mismo sitio donde se están cociendo las demás pero es una urna como pueden comprobar muy mal realizada muy vasta muy tipológicamente tiene muchos defectos y por tanto pues bueno pues no corresponde a esa norma pero alguien necesita que esas dos criaturas se entierren con la norma social me recuerda mucho a denuncias que se producen en el siglo XVII tenemos documentos legajos judiciales en Irlanda en las que se cuenta cómo hay mujeres madres que son detenidas por las noches cuando intentan saltarse las tapias de los cementerios para enterrar a sus hijos no bautizados en terreno sacro porque como saben pues no se podían enterrar los niños que no estuvieran bautizados en terreno sagrado y hay denuncias de madres que están tan desesperadas porque su hijo formen parte de ese ritual de esa norma que se saltan las tapias de los cementerios por la noche eso demuestra la importancia de la norma social la enorme importancia que tiene la norma social y esto lo podemos demostrar como lo hemos demostrado hasta ahora a través de juárez funerario y de otro tipo de cuestiones pero esto también lo explica por otra parte podemos hablar también de procesos de socialización y de aprendizaje la socialización como el proceso por el cual las criaturas aprenden a ser y aprendizaje por los procedimientos por los cuales las criaturas aprenden a hacer tienen que ser duchos en elementos relacionados con la cerámica por ejemplo aquí tienen dos ejemplos de cerámica pues en ese proceso de producción o relacionados con el adorno aquí esto que tienen aquí es un collarcillo este que tienen aquí es un collar que se precisamente ha perdido el hilo pero al estar el niño en posición fetal pues se han quedado las piedrecitas situadas en el mismo lugar son esas piedras que ven aquí este collar que ven aquí con esa secuencia de piedras blancas y negras y esto no tiene nada que ver con el estatus en este yacimiento hay un niño que tiene un brazalete de oro tiene un puñal con remaches de plata tiene un montón de cuestiones que sí que hablan más de herencia en este caso en el caso que le estoy enseñando esto tiene todo que ver con la personalidad con el tratamiento con el cuidado con la identidad de ese individuo infantil por tanto socialización y aprendizaje son dos elementos que son importantes yo no sé lo que pasa en Ecuador pero si les digo que en España cada vez que un gobierno entra a gobernar lo primero que quiere hacer es cambiar las leyes de educación porque se está generando ciudadanía y sin embargo nosotros nunca hemos mirado a estas poblaciones nunca hemos mirado a los procesos de socialización y aprendizaje de estas poblaciones en el pasado como vemos como vemos hay mucha información científica mucha información que hemos extraído de la investigación en los últimos años que nos habla de esas actividades y nos habla de esa importancia de las actividades y del papel social tan importante que juegan como digo estos trabajos en las sociedades del pasado ¿qué pasa? que hace como diez años algo más de diez años un grupo de arqueólogas que trabajamos en distintos aspectos en distintos periodos desde el paleolítico hasta el mundo de la del hierro incluso el mundo de la romanización de la península ibérica nos dimos cuenta de que toda esa producción científica que estábamos realizando no tenía un reflejo en la sociedad porque vamos a los museos y seguimos viendo las mismas imágenes en los museos prácticamente no hay representaciones de mujeres el museo que en España tiene más representaciones femeninas el museo arqueológico que tiene más representaciones femeninas es el museo de Almería y solo tiene un 33% las nuevas salas de prehistoria del museo arqueológico nacional tienen un 25% de mujeres es decir de cada cuatro representaciones humanas solo una mujer pero hay otros yacimientos en España en el país que se han inaugurado en los últimos años que llegan a alcanzar porcentajes del 12% de mujeres con lo cual nos dimos cuenta de que ni ahí ni en las revistas de divulgación científica ni en los medios de comunicación toda esa investigación que estábamos haciendo tenía reflejo real así que decidimos que si no estaban hechas no íbamos a seguir solo denunciando que no estaban sino que también íbamos a poner remedio y para eso generamos la página web Past Women que ahí tienen la dirección en la que lo que hacemos es generar recursos visuales recursos pues de nuevas tecnologías sobre todo ahora mismo lo que estamos haciendo es dibujo pero también tenemos vídeo y tenemos otra serie de recursos en la que lo que hacemos es plasmar las investigaciones que realizamos en esos nuevos recursos y lo hacemos cada una en la investigación que realiza yo me dedico al neolítico al cobre y al bronce bueno pues esa investigación que yo realizo me siento con una dibujante o con un dibujante y generamos un recurso nuevo en el que en muchas ocasiones habrá mujeres en muchas ocasiones habrá mujeres niños individuos infantiles adultos ancianos toda esa discusión y lo que hacemos es que metemos otras actividades en vez de poner pues la producción del hierro o la producción lítica o la caza pues nosotros lo que hemos hecho es poner el cuidado de las personas en procurar el alimento construir comunidad los espacios de vida y las tecnologías cotidianas para meter todas esas actividades de las que hemos venido hablando hasta este momento les voy a poner algunos ejemplos ejemplos aquí tienen pues de nuestra investigación sobre el parto hemos generado una imagen de un parto de un parto en el mundo íbero que además la hemos hecho con las compañeras del Instituto Andaluz de Arqueología Íbera la he hecho con una dibujante con Carmen Ruiz con Rumor y con una matrona con una matrona que es doctora la antropología física que pertenece al grupo nuestro de investigación y que a nuestra red de investigación y que bueno puedan generar una imagen del parto que no existía hasta este momento o temas de la alimentación pues bueno pues vamos a reflejar la lactancia materna y la cultura material asociada a la lactancia materna y generamos este tipo de imágenes o el tema de los cuidados toda la información necesaria para el cuidado toda la cantidad de hierba de hierba de preparados de emulsiones que son necesarias para el cuidado y todo el esfuerzo y el trabajo que requiere pues tampoco están reflejadas en los dibujos que vemos normalmente sobre la prehistoria aquí sí que procuramos que lo estén temas relacionados con la socialización con ritos de paso por ejemplo este es un rito de paso del mundo íbero en el que las niñas cuando pasan a la adultez se cortan las trenzas que llevan como el peinado de la niñez unas trenzas que llevan unos aros de hierro al final y que se depositan en los santuarios evidentemente a nosotros no nos queda reflejo de ese pelo pero sí nos queda el reflejo de los aros de hierro que se utilizan y que nos están dando señal de las niñas que participan en esos rituales en esos ritos de paso tenemos aquí temas de socialización o de socialización con mujeres mayores el rito de la Osa en el mundo griego un festival que se produce cada cuatro años en las que las mujeres se reúnen las mujeres las niñas las ancianas y conviven durante unos días para celebrar precisamente esos ritos de paso o el aprendizaje igual el aprendizaje cerámico como vemos aquí el aprendizaje de la industrialítica o esa generación en comunidad de las actividades esto por ejemplo es la cueva del Tore es una cueva real esto es como una especie de foto de lo que pudo pasar porque es un reflejo de la cueva de esa inclinación de la pared todo es igual y lo que hacemos es poner a una comunidad haciendo cosas haciendo tareas en las que están implicados todos los miembros de la comunidad como por ejemplo el Cerro de la Encina un yacimiento de la Edad del Bronce de la que le he estado hablando prácticamente todo el tiempo pues igual una comunidad que está imbricada en distintos trabajos a la vez para terminar como digo para recopilar un poco lo que hemos visto a lo largo de esta sesión es un poco como se han generado los discursos sobre las mujeres como vemos unos discursos que han separado a las mujeres de la ciencia primero porque han separado a las mujeres de lo que se ha considerado que es ciencia a lo largo de la historia y por otra parte se ha evitado considerar que todos esos trabajos vinculados a las mujeres tuvieran tecnología o tuvieran ciencia dentro cosa que como vemos es un error quiero terminar con este mes de junio que tiene además que ver con los cuidados nosotros desde Paz Women llevamos dos años haciendo calendarios que pueden descargarse gratuitamente por supuesto de la página web están hechos para que se puedan imprimir en A3 y en los que vamos narrando en este caso el año pasado fue un calendario hecho con rostros de mujeres este año lo que hemos hecho es escenas en las que participan toda la comunidad bueno pues nada más reitero mis disculpas por no poder haber estado con vosotras esta tarde espero que os haya gustado lo que os he contado y que por supuesto estoy a vuestra disposición para contactar a través de e-mail o a través de redes sociales y que me podáis hacer llegar vuestras impresiones muchísimas gracias a través de e-mail a través de e-mail